La conductora habló sobre sus exparejas, y el tatuaje que le dedicó a una de ellas. Florencia Peñala está rompiendo en su rol de conductora en La puta ama. Este martes estuvo como invitada en Intrusos, y habló sobre las consultas de sus seguidores en Internet, el futuro de casados con hijos, sus exparejas y el poliamor. Al ser consultada por sus tatuajes, la conductora de La puta ama dijo no saber la cantidad exacta de tatuajes que tiene en su cuerpo, pero que le encantan y que seguirá haciéndose. Arranqué de grande, cuando me separé confesó. Asimismo, contó una anécdota para referirse al primero que se hizo. En plena crisis terminal con su ex, el músico Mariano Otero, decidió tatuarse el nombre de él sobre su cola, fue como un manotazo de ahogado, dijo entre risas. Él me tenía tatuada en el corazón, y yo nunca le había retribuido el tatuaje, así que dije es ahora. Y siguió con el relato contando que al llegar a la casa se lo mostró, pero la reacción de Mariano no fue la buscada. Cuando se lo mostré, me miró como diciendo no había necesidad. Finalmente el matrimonio fracasó, se separaron y la conductora del pano sabía qué hacer con el tatu. Es por eso que decidió borrarse el no del final del nombre y dejar solo María, ya que ella se llama María Florencia. María Florencia. María Florencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.